Y esto que está pasando aquí ahora, es lo que pretendemos que pase, que las cosas se decidan entre todos. Habrá una comisión gestora que hemos llamado, no sé, lo podíamos haber llamado de otra manera, que decidirá estas cosas. ¿Cuándo plantamos? En mayo, no sé qué, y se decide. Entonces es lo que pretendemos, esto mismo que estáis haciendo ahora, decidirlo entre todos. Primero es preparar el terreno, y esta vecina que tengo ahí a mi lado, del agua, que rega las calles de Virjo un día antes de plantar, ¿Vais a regar ese trozo para plantarnos? Y dice, no, señora, yo me voy a regar las calles. Sí que es verdad que estamos consentidos ahora mismo, es decir, saben que estamos ahí. De hecho, Santi se encontró un día a la desbrozadora y se echó las manos a la cabeza y me dijo, Dios, pero no, el operario dijo que iba a desbrozar el resto de la parcela y eso no se tocó, es verdad. Es decir, estamos consentidos, pero no queremos estar consentidos, queremos estar legales y colaborar. No, simplemente, no hay más. O sea, que nadie le busque tres pies al gato, que no hay más. Como nos habéis invitado, nosotros somos colegadas del Partido Socialista, aquí en la Interpreteria de Olí, con el de Oro. No lo hemos invitado, pero nos parece una iniciativa que ojalá hubiese muchísimas. No sé a qué va a sonar y me da el mismo que decir que no me voy a preocupar, pero a nosotros nos parece que es una de las cosas que hay que apoyar. Y mucho porque en este momento donde cada uno va por nuestro lado y con las iniciativas que puedan crear solidaridad y otros valores, en lo que se dan determinadas gestiones, nos parece importante y una medida en que podamos, pues, pues, que se nos hagan... ¿Ustedes, chicas, que nos hagan su fuerza? ¿Ustedes, chicas, que nos hagan su fuerza? Pues agradece. ¿Cómo fuerza, si puede, claro? Todos los apoyos son bienvenidos. Si lo dejo, vamos. ¿Ustedes, chicas, que nos hagan su función? Bueno, sí, sí. ¿Es, chicas, que nos hagan su función? Bueno, no, vamos, que básicamente, que ni Petun y yo tenemos capacidad de decisión. Bueno, somos 14 asociaciones y en la próxima reunión que tengamos, si os parece, llevamos esto para proponerlo y hasta que la comisión promotora no lo decida, o sí que os agradeceríamos que, vamos, por lo menos con respecto a este proyecto, ¿no? Hay otras iniciativas en el barrio y que necesitan de vuestro apoyo seguro, pero en este caso concreto me parece que el sitio es eso, el grupo en el que nos juntamos y que a partir de ahí... Bueno, yo por la parte que me toca también estoy aquí, soy del grupo municipal de Izquierda Unida, soy María Sánchez, y la verdad es que hemos preparado unas jornadas hace tiempo porque, bueno, tenemos también mucho interés, porque participamos con muchos colectivos sociales por todo lo que está ocurriendo ahora en Valladolid, ¿no? Lo llamamos ese otro Valladolid que crece en los barrios, que poco a poco a través de la autogestión los vecinos y las vecinas los organizamos pues para dar salida a otros problemas, a problemas que surgen, a otro tipo de actividades que desde la administración ahora mismo no se quieren llevar a cabo. Entonces, bueno, organizamos unas jornadas y vinisteis a contarnoslo, la verdad es que nos encantó la idea, hemos apoyado también otro tipo de iniciativas de estas características y a la medida de nuestras fuerzas, igual que ha comentado ahora Rafi, pues sabemos que lo tendréis que hablar y que si alguna vez se considera que desde la oposición podemos hacer presión sobre esto, pues nada, ofrecernos que lleguen, que ya lo sabéis y nada. Os agradezco también. ¿Me ha quedado muy claro? ¿Me ha quedado muy claro lo del riego? ¿Cómo regalas? El riego hay un estanque en Puente Jardín y con garrafas de 5 litros acarreamos agua. O sea, la gente va, ahí en el propio huerto hay un cachico cuadro con garrafas, entonces al que le toca regar riega y las deja llenas para el siguiente. Una de las cosas, van surgiendo cosas así espontáneas que no te esperas, ¿no? Una de las cosas que han surgido en los primeros días cuando íbamos a regar, pues que te encontrabas las garrafas llenas. Que había gente que las llenaba para el siguiente, ¿no? O que pasaba por ahí, que ni estaba apuntado a un turno, o que íbamos a regar y ya estaba regado. O sea, que están generando cosas, anécdotas así muy pequeñitas, pero que dices, joder, qué bien, ¿no? O gente que está, hay alguna persona que se lleva los tomates porque yo entiendo que es una provocación, ¿no? Que haya esos tomates hermosos en mitad de un erial es una provocación para ir a... Todos hemos robado tomates. Claro. Pues ya hay gente que está increpando a la persona que se las ha llevado, ¿no? Espontáneos, que no sabemos ni quiénes son, que no son regantes, que ni están metidas en el proyecto, pero que se ha... Ya sea, todo el mundo está asumiendo... El huerto ya es una parte del barrio, ¿no? Y hay mucha gente que lo quiere cuidar y que le... Y eso, que nos ayuda y nos dice cómo tenemos que capar o no capar o plantar o no plantar y que vigila el huerto. Aparte de los cinco espantapájaros, hay muchos vigilantes. Estamos ahora en el proceso de intentar captar, pues, todos esos arrimados, ¿no? Que no sabemos muy bien cuántos son y estamos en la fase esa, ¿no? De intentar captarles, contarles esto mismo y, bueno, pues, que colaboren en la medida de que cada uno pueda y quiera. Y a lo mejor uno solo quiere regar, pues muy bien, pues solo regas. Y otro quiere regar, hacer compostero, hacer unos eductos. Perfecto. Entonces, sí que un día comentábamos que, eso, que hace tres meses, ninguno de los que estábamos allí y los promotores menos, pensábamos que a tres meses vista eso iba a estar como está, no solo como está físicamente, sino lo que ha generado alrededor. Y a lo mejor nos ha desbordado un poco en ese aspecto, pero lo vamos a reconducir rápidamente. ¿Qué vas a decir algo? Sí, pues, que para la próxima actividad que tenemos convocada, que os invitamos a los que queráis asistir, es el próximo miércoles 17 a las seis y media, hemos convocado una reunión para los hortelanos, para saber también con qué fuerzas contamos, qué personas queremos implicarnos en el trabajo del mantenimiento del huerto, el miércoles 17 a las seis y media, aquí en el Centro Cívico. Para las personas, los que queramos plantar, los que queramos trabajar la huerta, regarla y mantenerla durante este invierno, o sea, no es una reunión informativa, sino es una reunión para la gente que queramos trabajar, saber con qué fuerzas contamos, y lo que queremos es empezar a partir de ese día una especie de escuela de hortelanos urbanos, ¿no? Que utilizar este invierno para aprender, hacer un sencillo plan formativo de qué cosas necesitamos aprender para cuando llegue la temporada del tiempo sepamos qué es lo que hay que plantar, cómo hay que trabajar la tierra, etcétera, etcétera. Cómo resolver plagas, cómo abonar, cómo... Entonces, el próximo miércoles vamos a darle forma a ese plan formativo para durante todo el invierno intentar aprender estas cosas. Yo quería decir algo... Yo quería decir algo... Yo quería decir algo... Pues fenomenal. Pues el mismo les quería decir algo... Yo quería decir algo que no lo sabéis, ¿no? En primer lugar, dar las gracias a... Se me ha pasado, perdón. ...a la Unidad, porque es que a veces en diversas reuniones que hay, tanto a nivel de federación y todo, gente representada a partidos políticos ni aparece. O sea, que podríamos estar haciendo bombas de racimo y no se enteran, ¿no? O sea, que de vez en cuando es importante que desde los partidos la gente se posicione y por lo menos se enteren de lo que las iniciativas vecinales tenemos. Luego quiero decirle también que no sé si se lo presentaremos al Partido Socialista o a quien sea que esté en la oposición, por lo menos para que nos convencimos a través de este memoria de actividades que hicimos para el invernadero, ¿entiendes? Que el invernadero no sea como un lugar de apeos o un lugar de trastero, que es lo que se está atendiendo ahora. Y ese sería buen sistema que nos dieran el invernadero para todos en conjunto, para todas las organizaciones, para semillero, para enseñar a los colegios, etcétera, etcétera. Que todo esto lo tenemos en este mes de orando que hemos mandado, pero vamos, esto se mandó en el mes de marzo y estamos esperando que por lo menos tenga la vergüenza de a través de la Concejalía de Medio Ambiente, de quien sea, darnos una contestación. Vamos a conseguir, o bien, las errores... Ha sido error mío, que yo le iba a contar, es verdad, y disculpar, que iba a contar lo de que... Si lo cuentas mejor, cuéntalo tú. Sí, no, no, que es que quería disculparme con vosotros porque lo tenía pensado, pero se me ha ido. Es verdad, dentro del proyecto, aparte de solicitar el solar, también se solicita el invernadero. La Asociación de Vecinos del Puente Jardín lleva cinco años, es lo que está contando de él, con un proyecto para darle utilidad al invernadero y desde el principio ellos dijeron que si lo conseguían por su cuenta, se añadía, se vinculaba al proyecto de huertos. Lo tenía, pero se me ha escapado, me he emocionado yo con él. No pasa nada, estoy enamorando en cuenta de once hojas, y esto está trasladado a la Concejalía de Vino Ambiente y por lo visto, por lo mínimo que se debe hacer es contestar las iniciativas vecinales, por lo mínimo contestar a las personas, que no somos pinos, somos personas. Entonces lo mínimo que deben hacer es contestar.